La línea 313 del Seguro de Uva de Vino del Sistema Español de Seguros Agrarios ofrece a los productores del archipiélago una serie de beneficios que conviene conocer. Esta ofrece coberturas ante los riesgos más comunes a los que se enfrenta el agricultor, golpes de calor, vientos huracanados o falta de precipitaciones. De hecho, durante la última campaña se abonaron 148.000 euros en concepto de indemnizaciones a través de esta línea de seguro en Canarias. Un montante en el que tuvieron especial incidencia los daños asociados a la ola de calor y al incendio sufrido en la isla de La Palma, donde se declaró sinistro en toda la superficie asegurada unas 40 hectáreas y 900 parcelas, lo que supuso un desembolso de más de 98.000 euros. El capital asegurado ha aumentado en un 17% durante los últimos años. Tan solo en la última campaña el incremento ha superado los 4 millones de euros. Cada vez más viticultores optan por esta línea de seguro ante una realidad climática compleja, con temperaturas en continuo ascenso y con frecuentes golpes de calor, rayas de viento, riesgos de sequía o faltas de horas de frío. A estas ventajas hay que añadir el incremento de la ayuda del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, el POSEI, para los agricultores asociados. El periodo de suscripción de esta línea permanecerá abierto hasta el 20 de diciembre. Infórmate a través de tu Consejo Regulador.